Vamos a esta hora al hospital San Bartolomé, donde se encuentra nuestra compañera Jessica Roca, con detalles de lo que está ocurriendo. Jessica, adelante. Ya acaba de firmar su consentimiento informado, que es uno de los pasos que se tiene que hacer para recibir la vacuna. Y acá están juntos los enfermeros ya alistando esta vacuna, la que hemos estado viendo justamente en cobertura especial, la llegada de esta vacuna tan importante. Y en tres momentos ya ustedes van a presenciar, van a ver el momento en el que el doctor va a recibir esta primera dosis. Hay que recordar que son dos, esta es la primera dosis, y bueno, los primeros que la van a recibir son quienes han estado en primera línea, quienes han, y quienes continúan en realidad en primera línea, dando la batalla a esta enfermedad. Dando el ejemplo en este caso, el director médico, Carlos Santillán. Se están siguiendo todos los protocolos, hay diversas habitaciones aquí en este hospital donde se está realizando esta vacunación. Y estamos aquí presentándoles este momento histórico también, ¿no?, para nuestro país y también para justamente este hospital al ser uno de los primeros en recibir esta vacuna. Tenemos información en vivo desde el hospital San Bartolomé, donde continúa el proceso de vacunación. También estamos viendo al segundo de los médicos intensivistas que recibe esta primera dosis de Sinopharm. Información en vivo desde el hospital San Bartolomé. El doctor Carlos Santillán recibe la primera vacuna, de primera dosis para el COVID-19, esta vacuna que hemos esperado tanto. Es uno de los primeros en ser vacunado exactamente a las 8 con 7 de la mañana. Esto es en exclusiva para América Noticias. El doctor Carlos Santillán, director del hospital San Bartolomé, recibe ya la vacuna y van a seguir también los demás médicos en breves momentos. Y vamos a conversar también con el doctor en unos momentos que terminen justamente ese momento de la vacunación. Primera dosis, ojo. Cobertura conjunta para América Televisión y Canal N con esta primera vacunación en el hospital San Bartolomé. También el doctor Carlos Santillán acaba de recibir la primera dosis de la vacuna Sinopharm hace unos instantes. El doctor Josep Vallejos en el hospital Loaiza también ha recibido la primera dosis. Y en el hospital 2 de mayo también tenemos equipos. Tenemos una cobertura especial del traslado de los fármacos también al interior del país desde el grupo aéreo número 8. Jessica Roca, adelante. Doctor Carlos, buenos días. ¿Cómo se encuentra el primer ser vacunado? Bastante bien, con bastante esperanza, agradeciéndoles porque a todos aquellos que han hecho posible que todos los que trabajamos en salud y posteriormente todos los hermanos estemos vacunados. Todos vamos a ser vacunados y en este tipo de vacunación va a ser importante que todos participemos con mucha fe, con mucha esperanza. Porque esta enfermedad y todo lo que produce, que es la angustia en las personas, el dolor, el hecho de ser varias veces sin cabo, el sufrimiento de ellos y de sus familias, es prácticamente nada lo que significa un pequeño dolor. Y esto es el inicio de ser vacunado en este hospital, pero ¿cómo se han organizado aquí los doctores? ¿Quiénes son los primeros dentro de este centro de salud que van a ser vacunados? Bueno, acá lo que se ha hecho en este hospital, hemos hecho que un cronograma de 5 días, en esos 5 días todos tienen que ser vacunados. Y tiene un cronograma, se empieza con las áreas que tienen que ver con la parte de aire, o sea, estamos hablando de anestesiología, estamos hablando de cuidados intensivos, estamos hablando de las unidades de mayor tráfico de pacientes. Entonces, ellos tienen que ser vacunados y posteriormente de ellos tienen los intensivistas, vienen los anestesiólogos, vienen todos aquellos que han venido desarrollando una labor directa con el paciente que es COVID. ¿Y vemos que las personas que van a vacunar también van a ser algunas de las primeras? También, también, pero es importante por ello que todos participemos y que todos lo hagamos con bastante fe. Conseguir la vacuna, ustedes han visto, para el gobierno ha sido bastante difícil. No es que tengamos todas las vacunas en todo el mundo, no, es difícil. Pero han decidido priorizar, con buen criterio del Ministerio de Salud, que lo que estamos trabajando directamente, y en este caso nuestros intensivistas, toda la gente que está en el día a día, sean los primeros. Pero también está nuestro personal de enfermería, también está personal técnico, también están los señores de servicios generales, que día a día son los que llevan los balones de oxígeno. Todos ellos están también expuestos. Por esa razón hay que decirles a todos, miren cómo estamos en estos momentos, organizándonos nosotros para que seamos y nos apliquen a vacunas. Doctor, finalmente, justo por lo que dice usted, ¿qué le diría a aquellas personas que se niegan justamente a esta vacunación, que le tienen miedo incluso? Ya, miedo uno debe tener cuando es algo desconocido. Todos tenemos miedo a algo desconocido. Regularmente lo que se tiene es temor. El temor a algo que pudiera pasar, que es la reacción adversa. Es la reacción que se puede presentar. Pero frente a la aplicación de más de un millón y medio de vacunas en el mundo, la gran pregunta es, ¿han habido reportes de muertes? ¿Han habido reportes de reacciones muy severas? Eso es lo primero que uno tiene que ver. Y eso no existe. Por lo tanto, ese temor se reduce bastante. Entonces le pedimos que aquellos que tengan temor, que se tranquilicen. Que aquellos que tienen ciertas dudas, que las supere porque, vean lo siguiente. ¿Quiénes son los primeros en haber sido vacunados? Médicos, enfermeras, personal de salud, que está día a día. Entonces, si no fuera segura, ¿usted cree que los médicos, las enfermeras estarían ahí con el entusiasmo que ustedes han visto, de que ya van a recibir una protección? No lo harían. Entonces sigan el ejemplo de todos aquellos que hemos venido hoy día a vacunar. Ahora, doctor, para terminar, si es cierto, si está dando la vacunación, usted dice, si saluda eso, pero hay un problema latente, la falta de paciencia. ¿Cómo es la situación en este hospital? Justamente, la falta de algunos insumos, de algunas cosas específicas que se pueden presentar, porque hay demasiada demanda que tiene que generar que nos vacunemos para reducir poco a poco. Miren lo que ha pasado en Israel. En Israel se le aplicó a las personas menos de 60 años, en todo enero. Y usted ha visto, la curva ha caído, ha caído, de todos aquellos que, si no se hubieran vacunado, estarían ahora esperando unidad de cuidados intensivos. Entonces, esta debe ser la razón. ¿Hay capacidad de ir a más suceso a ver que así? No. ¿Hay capacidad de ir a más suceso a ver que así? Gracias. Gracias.